tutorial maria elena antes de explicar las notas y los acordes en esta versión en do en lo mayor voy a señalar las partes es introducción frase 1 puente frase 2 y segunda parte de la frase 2 entonces introducción inciso a inciso b de la introducción primera frase inciso a inciso b inciso c inciso d puente el puente va a tener dos incisos inciso a inciso b inciso b segunda frase inciso a inciso b inciso c inciso c inciso d inciso c 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 c Do, Re, Do, Re, Do, Re, Re sostenido, Re, Mi Y son los acordes, Fa, Fa, La, Do, Fa, La, Bemol, Do, I, Do, Do, Mi, Sol Inciso A Inciso B, Mi, Sol, Do, La Fa sostenido, Fa, La, Re, Si, Sol, Si, Mi, Do Entonces aquí hacemos Re 7, Re Fa sostenido, La, Do Hacemos Sol 7, Sol, Si, Re, Fa, Mi, Do Y ahí termina la introducción Entonces introducción completa, inciso A Y el inciso B también Entonces este, vamos con la primera frase Sol, 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 La, Do, La, Sol Inciso B, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do Inciso C, Sol, 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 La, Do, La, Sol Inciso D, Sol, Fa, La, Mi, Re, Mi, Do Lleva los acordes de Do, Fa Ese sería el inciso A El inciso B lleva a Sol 7 y Do Inciso C idéntico al inciso A Do, Fa Revisamos a Do Inciso D, el acorde de Sol y Do Puente, La menor La, Do, Mi Do, Si, Do, Si, Sol sostenido La, La menor, Mi 7, Mi 7, Mi, Fa sostenido Si, Re Estoy haciendo la inversión Si, Re, Mi, Sol sostenido Luego, Do, Si, Do, Si, Sol sostenido, La, Re Entonces, hacemos un Re 7 Re menor Re, Fa, La, Do Y luego Sol 7 Ese sería el puente Repaso del puente, inciso A Inciso B Inciso B Segunda frase, inciso A Do, Si, Do, Si, La, Do, Mi, Sol, Si, Si, Si Si bemol La Entonces, Do, Si, Do, Si, La, Do Mi, Sol, Si, 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 La Y los acordes son Do y Sol 7 Inciso B Re, Do sostenido, Do, Re, Do Y luego Do natural, Do, Si, Mi, Sol, Si, Sol, Si, Mi Y regresamos a Do Y regresamos a Do Entonces, inciso B empieza en Sol 7 Inciso C Sol, Mi, Do, Re, Do Sol, Mi, Do, Re, Si, Do Do, Mi, Sol, Si, La, Fa Y aquí en Fra, cambiamos a Sol 7 Y aquí en Fra, cambiamos a Sol 7 Con la izquierda Determina el inciso C C Inciso D Nos quedamos en Sol 7 Sol, Re, Si, Do, La, Si Re, Mi, Fa, Si, Mi, La, Mi Y nuevamente el inciso D Inciso D Sol, Re, Si, Do, La, Si Re, Mi, Fa, Si, La, Mi Y regresamos a Do Un compas completo Y luego Segunda parte de la segunda frase Do, Si, Do, Si, La, Do Mi, Sol, Si, 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 Bemol, La Inciso B Y es diferente Re, Do, Sostenido Re, Do, Sostenido Don natural Si Y cambiamos a Mi7 Si, Mi, Sol, Sostenido Mi, Do, La, Menor Entonces otra vez el inciso D Nos quedamos en Re7 En Sol7, perdón Y Perdón Ahora si, inciso D Inciso D Inciso C Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Re, Sostenido Mi, Sol, La Y son los acordes Fa, Fa, Menor, Do y La7 Da, Do, Sostenido, Mi, Sol Fa, Fa, Menor Do, Do, Sol, La, otra vez Inciso de Mi, sol, do, la A con re siete Fa sostenido, fa Sostenido, la, re, si Y hago sol siete Sol, si, mi, do Muy parecido a la introducción Esos dos últimos incisos Entonces Para triunar Vuelvo a tocarla De principio a fin Dividiendo las partes Introducción, inciso A Inciso B Aquí estoy haciendo el acorde Pero al revés Do, sol, mi, do Primera frase Inciso A Sol Inciso B Inciso C Inciso C Inciso D Puente Inciso A Inciso B Inciso B Segunda frase Primera parte Primera parte Primera parte de la Segunda frase Inciso A Inciso B Inciso C Inciso B Inciso B Inciso B Inciso B Segunda parte, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, María Elena, mi canal se llama Tutoriales Breves.